Está muy contento, lo vi escribir, y mucho, sobre todo agradeciendo a la gente de Viedma, al Intendente Municipal, Pedro Pesati, que tenemos en línea telefónica. Pedro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Se escucha en el tono, hace un rato hablábamos con la gobernadora, y bueno, en el tono de la gente de Juntos en toda la provincia, pero sobre todo en Viedma, muy buena elección. Sí, por supuesto, estamos muy contentos, muy agradecidos del respaldo que los viedmenses le han dado a nuestra fuerza política, a nuestros candidatos, agradecidos al trabajo de tantos vecinos y vecinas que han contribuido para que pudiéramos llevar adelante esta campaña electoral, a los militantes, a los jóvenes, en fin, a todos los que han contribuido para llevar adelante la acción proselitista, y también a quienes, con el trabajo diario, en representación de las distintas tareas que desempeñan en el gobierno provincial, municipal, han contribuido desde la gestión también a darle espesor a lo que Juntos significa como partido de gobierno, ¿no? Donde en una elección como esta, quiera uno o no, se previsitan los gobiernos. Y evidentemente, en ese plebiscito que tuvimos también ayer, hay que agradecer el trabajo de aquellos que, en tiempos muy difíciles, durante todo el año pasado, gran parte de este, con pandemia, con todo lo que significa todo ello, tanto en el ámbito provincial, del Ejecutivo Provincial y del municipio, estuvieron a la altura de circunstancias, y eso obviamente se nota en el resultado también de una elección. Pedro, a ver, hoy hablamos y se cuenta por parte de ustedes el agradecimiento, pero en definitiva un dirigente con la trayectoria suya, cuando ve este resultado, pensando a futuro, ¿en qué piensa? Bueno, lo que la experiencia indica es que nunca hay que creérsela. Lo importante en estos casos siempre es tener la madurez suficiente para entender, primero, que una victoria no genera ningún derecho, sino que genera más obligaciones. Y que lo que nosotros hemos recibido no es más que lo que el pueblo nos ha confiado por el tiempo que el pueblo decida confiar en nosotros. Y para eso, por supuesto, tenemos que todos los días trabajar para que esa confianza no se pierda. Por eso no hay que caer en la soberbia, creérsela, pensar que son situaciones que se pueden mantener infinitamente por el solo hecho, digamos, de que uno ya obtuvo un resultado tan importante. Me parece que, bueno, esto hay que tomarlo con la madurez que recién refería para que podamos seguir construyendo una alternativa, un camino que nos permita a los rimegrinos, a los riemenses, tener esperanzas genuinas sobre lo que Juntos Somos Río Negro representa en aras de construir el futuro, que es el principal desafío que cualquier dirigente político tiene en el momento en que le toca actuar, ¿no? Ver de qué manera podemos construir nuevos horizontes en un tiempo en el cual necesitamos como nunca vislumbrar, tener la esperanza de que el futuro es algo posible y que esta incertidumbre que tanto ha contextualizado el último tiempo podemos ir disipándola a partir de las certezas que tenemos que construir entre todos. Pedro, ¿confía que esa madurez, porque ahora se van a venir tiempos donde hay que buscar nuevamente o repetir el candidato a gobernador, a los intendentes, ¿confía en esa madurez la mayoría de Juntos? Bueno, seguramente no todos tenemos el mismo, digamos, el mismo grado de madurez, si se quiere, porque sería imposible pensar en una cosa así, digamos, los grupos humanos son singulares todos, pero bueno, lo importante es que prevalezca la madurez después, bueno, habrá de todo, ¿no? Pero creo que es lo que tiene que, digamos, que prevalecer, por supuesto nosotros vamos a tratar de hacer ese aporte siempre, lo hemos hecho cada vez que hemos tenido que hacerlo, lo haremos tantas veces como haga falta, porque es en el equilibrio, en la racionalidad que hay que poner también en la política cuando eso es absolutamente necesario, todo ese aporte, digamos, por lo menos de parte nuestra siempre va a estar presente, ¿no? Bueno, y como dije recién, una victoria no es para creérsela, es para justamente considerar que a partir de ella uno tiene más obligaciones, ¿y qué obligaciones nuevas tenemos a partir de ahora? Bueno, primero ser coherentes, consecuentes con lo que la comunidad confía en nosotros, y eso significa cumplir con la palabra, nosotros mismos hemos dicho que juntos cumple con la palabra, y cumplir con la palabra, ¿qué significa? Cumplir con los principios que nos autoimpusimos desde juntos, por ejemplo, no considerar jamás como un enemigo a alguien que piensa distinto a nosotros, segundo, juntos es una fuerza política que no pertenece a ninguna familia, a ningún apellido, es una fuerza política que no pertenece a ninguna actividad económica, a ninguna empresa, no pertenece a ninguna región, a ninguna ciudad, no pertenece a ninguna corporación, juntos es una fuerza política de los rionegrinos y rionegrinas que tiene como principal objetivo construir federalismo interno para ser consecuentes luego en la demanda de un país más federal, estos son principios que están en la esencia, en el ADN de juntos, y que tenemos que nosotros por supuesto honrar desde la acción cotidiana y concreta de todos los días, juntos es también lealtad, lealtad a las ideas, lealtad a los principios, lealtad a la provincia, al país, a la ciudad, y de eso se trata cuando decimos, hay que cumplir la palabra, tenemos que cumplir la palabra, ahora ganamos las elecciones, más que nunca hay que cumplir la palabra. Pedro, lo traigo un poquito a la gestión, hace unos días estuvo por la radio, no le pudimos sacar ni acercamiento a lo que iba a pasar en la fiesta del río y del mar del acampante, que va a estar primero, y la verdad que han pegado un batacazo en cuanto a la calidad de los artistas que van a estar llegando, bueno, y hoy creo que a nivel provincial se habla de Viedma con estos atractivos, además de lo que siempre venimos hablando, del río, del mar, de la regata, de las actividades turísticas que tenemos, ha sido un esfuerzo muy importante, imagino, del municipio, de la provincia, poder confirmar semejante taquilla, ¿no? Sí, bueno, estamos pensando en un verano muy intenso, con muchas actividades, por supuesto que los dos grandes hitos son la fiesta nacional del mar del acampante y la fiesta provincial del río, pero también estamos programando actividades deportivas y culturales durante todo el mes de enero y febrero, y tendrá también otras actividades muy importantes, por supuesto la llegada de la regata del río Negro, la primera fecha del triunfo de carretera en febrero, la llegada del SAR 2022, esta competencia de Rarí que se larga en la río, que va a terminar en Viedma, precisamente en el marco de la fiesta provincial del río, y todo lo que estamos preparando desde el área de Cultura y Deportes, para que podamos tener en el Cóndor y en Viedma alternativas que sirvan para la recreación, para la práctica del deporte, también para tener actividades culturales de distinto tipo en distintos momentos de los meses del año, del verano, perdón, y también junto con todo ello, la colonia para los niños y los niñas de nuestros barrios, la colonia de vacaciones que va a comenzar en enero, y que está prevista para asistir diariamente a 1.200 niños y niñas de nuestra ciudad, para que puedan tener distintas actividades deportivas, que tengan también mucha actividad náutica, y que puedan también disfrutar muchísimo de nuestro barrio del Cóndor. Usted sabe, Pablo, que cuando en el primer verano, que me tocó como intendente, el segundo, usted sabe, me agarró con la pandemia, y tuvimos una colonia de vacaciones muy modesta, producto justamente de las limitaciones que la pandemia nos ponía, ese primer año que hicimos una colonia de vacaciones muy grande, con casi mil niños y niñas, un día acompañé a unos 350 chicos de los barrios de Viedma al Cóndor. De ese grupo de 350 chicos, nacidos acá, en el de 12 años, 13, 14 años, 11 años, había 27 que por primera vez iban al mar. Estoy hablando de viedmencias nacidos aquí. Y le cuento otra cosa, en esa colonia de vacaciones, también le hemos incorporado, como vamos a incorporar para esta colonia que vamos a tener a partir de enero, la práctica de remo, que es el deporte tan distintivo que tenemos en Viedma. En esas prácticas, en el verano del año 2020, en enero de 2020, un profe, mientras llevaba a un grupo de unos 20 jóvenes, niños, 2, 7 años, que estaban remando por el río, cuando llegaron a la altura del Puente Nuevo, dos de ellos le preguntaron qué era eso. No conocían el Puente Nuevo, eran niños nacidos aquí, en uno de los barrios más periféricos de la ciudad. Es decir que la necesidad que tenemos de incluir, de integrar, es tan grande que se manifiesta, como te estoy contando yo, en hechos que tienen que ver con estos programas que tenemos para integrar a nuestros niños y niñas a todas las actividades que podamos aquí en la ciudad. Por eso, que la colonia de vacaciones que estamos planificando para el verano seguramente va a ser la más grande en toda la historia de Viedma y también va a comprender a nuestros adultos mayores, para quienes también estamos planificando la colonia, para que puedan también ellos disfrutar del río, del mar, de la posibilidad de disfrutar el verano y a partir precisamente de las actividades que estamos diseñando del área de deporte y cultura. Bien, lo escuchaba Pedro y la verdad que recordaba otros ejemplos que a veces uno no tiene en cuenta estas cuestiones. A ver, en Patagones, en Viedma, cuando dicen cómo puede ser que los chicos no conozcan el mar y la mayoría se da porque los padres tienen que laburar todo el día y no se da el tiempo, y laburan sábado, laburan domingo, y la luchan y mucho, o sea, no es una cuestión que a veces uno va a decir, che, qué increíble. No, no, no es tan increíble. Uno lo comienza a palpar. Acá decíamos cuando por ahí se trasladan chicos de Patagones a Bahía San Blas, lo mismo, ¿no? No conocer el mar, estando tan cerca y con tantas posibilidades, sea para San Blas, sea para La Boca. Y uno que ha ido tantas veces que le parece que esto no puede acontecer, o lo que usted decía de que haya chicos de Viedma que todavía no conozcan el puente porque no han salido de la barriada. O sea, cuestiones a donde llega el Estado y que a lo mejor uno no lo va apreciando en el día a día. Y que tiene que ver con lo que también como comunidad nos debemos a nosotros mismos, ¿no? Y por eso cuando por ahí, digamos, me ha pasado últimamente por ahí que algunos me han sugerido que no me meta con el tema del catamarán que va costando mucho dinero repararlo. Mire, no sé de dónde voy a sacar el dinero, pero yo al catamarán lo voy a reparar, lo voy a dejar de la mejor manera posible porque el catamarán tiene que volver a hacer la embarcación que permita que cada viermense y también los maragatos que hayan nacido aquí puedan conocer el río en el tramo inferior. Mire, yo conocí el río por primera vez en mi vida cuando iba a la escuela y me llevaron a la catamarán. Conocí el río cursando la lancha que habitualmente lo hacía con mi abuelo, que era para mí el mejor paseo del mundo, y cuando se compró esa embarcación y nos llevaron a dar una vuelta por el río, yo quedé realmente deslumbrado y es un recuerdo que guardo nítidamente hasta el día de hoy y eso que pasó muchísimo tiempo. Entonces, algunos me han dicho, en catamarán no sé si te conviene. Bueno, hemos creado una asociación de amigos del catamarán. Voy a contar con la colaboración de mi querido amigo el legislador Marcelo Sigol que va a presidir esta asociación. Vamos a buscar dinero por donde sea. Sé que vamos a conseguir incluso apoyo también de amigos de Patagones porque comentamos que el catamarán le sirve a Viedma y a Patagones y lo vamos a reparar de manera tal que pueda tener y recuperar toda la capacidad de navegación que el catamarán ha habido partiendo en los últimos tiempos producto de su propio deterioro para que vuelva a ser la embarcación que nos garantice que cada niño cada niña de Viedma pueda tener la posibilidad de conocer el río porque de otra forma resulta imposible porque es el único barco que tenemos para navegar el tramo inferior del río. Por esto que hablábamos recién, ¿no? Somos una comunidad que vive a orillas del río más bello y es una obligación por lo menos para mí que el gobierno municipal pueda garantizarle a cada vecino y a cada vecina la posibilidad de conocer el río que es lo más distintivo que tenemos. Somos hijos del río y eso es lo que tanto orgullo nos produce en consecuencia la reparación del catamarán para mí aunque me cueste muchísimo desde el punto de vista el esfuerzo que tengamos que hacer para lograrlo es un objetivo que me ha autoimpuesto para que tengamos esa embarcación lo más renovada posible considerando digamos que tiene sus buenos años pero que pese a esos años podemos recuperarla y dejarla nuevo como para que tenga toda la capacidad de navegación que necesitamos para recorrer el río en todos sus aspectos. Pedro, ayer yo no sé si interpreté mal pero dentro de las declaraciones por ahí el intendente dijo y ahora con alta viedma es algo una frase particular salió así como río bello que es alta viedma alta viedma es un programa que vamos a presentar en los próximos días y que vamos a enviar por supuesto al consejo delirante que necesitamos que le dé tratamiento a este a este programa que consiste en una profunda reforma del código urbanístico en la ciudad para que la costanera de viedma pueda transformarse en un área netamente de servicios en un área comercial en un área con un sesgo turístico determinante para lo cual por supuesto vamos a introducir fuertes modificaciones para incentivar la inversión inmobiliaria la construcción en alto y en áreas de la costanera se eliminará la limitación para construir en alto y en donde hoy está limitado vamos a ampliar la capacidad de construcción para que justamente el área más importante que tiene viedma se transforme en un área netamente comercial de servicios turísticos porque es la forma de poder canalizar las inversiones en este sector de la ciudad que en una primera etapa no signifique trabajo para el sector de la construcción inversión inmobiliaria más servicios más servicios turísticos más desarrollo de comercio volcado hacia el río más actividades que nos permitan poner en valor lo que singulariza viedma y sobre todas las cosas darle un perfil a la ciudad al área costera de viedma que precisamente nos permita decir alta viedma esta ciudad se levanta se pone de pie frente al río para mirar el río con toda intensidad el nuevo perfil que pretendemos darle a la ciudad es el perfil que viedma necesita para transformarse definitivamente en una ciudad que tomó la decisión de marchar por el camino del desarrollo del turismo para convertirse en los próximos 10 o 15 años en el segundo destino más visitado después de Bariloche ese es el gran objetivo que tenemos y no es un objetivo imposible viedma puede aspirar tranquilamente a ser el destino más visitado de la provincia después de Bariloche porque es una ciudad que puede ofrecer alternativas durante todo el año cualquier visitante para lo cual necesitamos por supuesto más servicios más alojamiento más gastronomía más posibilidades para explotar lo más bello que Dios nos ha dado que es el río la costa negra el área más singular que tiene Viedma junto con Carmen de Patagones un tema que seguro que vamos a seguir abordando porque lo escuché me apasionó ya nos quedamos sin tiempo en el programa el día de hoy pero la verdad que lo vamos a abordar con todos los funcionarios que están involucrados en semejante tema Pedro mil gracias por la atención un abrazo grande un abrazo enorme hasta luego hasta luego la palabra de Pedro Pesati el intendente de la ciudad de Viedma ¡Gracias!